¿Cómo se encuentra la gente? Tiro de Sweet Pain, la batallota de Mena contra Chuty Molusco Producciones ha vuelto Después de semanas sin material Perdón por la tardanza, verdad, me disculpo Estamos de nuevo en la partida Ya llegaron los adultos Algunos me preguntan ¿Qué estuve haciendo tanto tiempo? ¿Qué estuve haciendo? Efectivamente, si nos fijamos en las carpetas divinas Tengo una para explotar media comunidad Si bien cabe decir, quizás no explote tanto Yo lo siento mucho, chavales Como el dolor dulce es la jornada Últimamente en el planeta pasan cosas extrañas Y asesino, ¿qué le dices a esta nueva generación? En las batallas también Con toda la experiencia que tienes, ¿cómo los guías? ¿Qué les dices? A la nueva generación como sercofuentes Los mexicanos parecen dominar la escena de las batallas De la FMS FMS es la Federación Mexicana A huevo Grande Roberto Martínez Aplausos para ti Pocos, pocos se atrevían Se atrevían a decir el significado exacto De las siglas FMS Pero llegó alguien con los huevos De Roberto Martínez para hacerlo Muy, muy bien En Argentina desvelan su verdadera identidad Si bien este video es de la paella Un país con personas del tamaño de un abrigo Pero también un país donde son troleados Por Molusco Producciones ¡Opa! Cayó en la troleada hacia el poeta ¡Bordel Free! ¡Te bajaste los pantalones, guacho! ¡Te bajaste los pantalones! ¡Oh, oh, oh! Te tiran un pequeño beef Y ya estás aquí Rendido ¡No mames, te la creíste! ¡Ahí está, que te... No obstante, cabe decir Que la víctima no cayó en la troleada Seguro que quieres ser mi amigo Además, bro, que cómo voy a ser tu amigo, hermano Quiero quedar contigo a tomar un café un día Y que me pían, bro Un robot, hermano Un robot Emilio Quizás pocos se dieron cuenta Pero predije la sesión de bizarraba Y él ya se pone de residente Dando a entender que yo soy J Balvin, bro Simulé la posición de los artistas Y es que está loco, hermano O sea, va adelantado A ver si va a ser bizarraba El humor del freestyle Y lo sabía, hermano El pijama y el recamo Voy a rebajarme con un Que le canta a Juego de tronos La copia de un Chester En el Logan Paul En el mundo del freestyle Con solo un video entierro este Poeta Como le dicen por ahí Rey sin corona Como un desayuno vegano Sin Red Bull Más bajo que Matir así Un día dijo que Creo que los encuentros con niños Son los que más feliz me hacen Este pendejo Se tiene que ¡Cantelado! Porque se le olvida ¡Para! 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 Pa que se la vieran La freestyle master series Trago más leche Que un condón El humor del frío Te va a dar un buff ¡Para! ¡Para! Somos diferentes por Reflin Yo pongo el corazón Al frente Mi video Sostiene la gente Junto a mi Resumen random Pa que los que se compren Mi segundo libro Se sientan bien pendejos Vamos a la jornada ¿Vais a daros duro Exhibición pura? Le cae duro Freestyle Freestyle Vamos a la primera batalla Tengo feo Una batalla Hace una mirada de batalla Las cosas como son Una batalla de mierda Pero ¿Dónde pasaría algo histórico? No lo escucho No lo escucho bro El mejor ataque de FMS España La verdad que es bastante raro Que se le caen a mi cerejo Una petaca Una batalla Porque las uñas Se te atascan en las teclas ¿Dónde tenía el objetivo claro? Me ganarás Pero te vas Insultado Que te cagas Quería destruir La apariencia de su rival Anatomía de Grey Pero Ana Esto mía Dado que tú eres gay Quería ser cancelado Por el mundo Así lo haría la media hora La última vez Que descendió Este malandrín Fue sobre su silla Y hablando de cancelados Banda Voy a subir El acapella Más funable de la historia No sé si Ya lo subí Si ya lo subí Voy a checar Voy a checar en corto Si no está Mañana que veas este video Lo vas a tener Fue en batalla de campeones Y la verdad No se imaginan Lo que pasó ahí Pero no tenía sillín Me tira cosas Como si fuera homosexual Me está diciendo El culo partido Y todo eso Un poco raro Pero bueno Si es muy Es novedoso Fresco Alguien novedoso Y fresco Todos los días Todos los días me levanto Con ganas de rapear Me levanto pensando En lo que siento Una persona que se ve comprometida Prefiero rapear mil horas A cobrar mil euros Antes de conocer el freestyle Estaba en mi casa Encerrado con la compu Sin hacer nada No tenía motivo de vida Si nos fijamos En los datos de la jornada Ha sido la cuarta mayor puntuación Líder actual En el ascenso De FMS Argentina Hay muchas preguntas Y de esta escena duro Y es que como no tiene dinero Para el ascenso O sea me cuesta sustentarme El ascenso de Argentina Se hace kilómetros En su bicicleta Para ir a las competiciones Díganme si eso No es amor por el freestyle Se la pasa el día Haciendo rutas Con el objetivo De cumplir su sueño Llegar a la liga Me pueden buscar ahí En Youtube como Jaf Ponga los focos En este señor Que es un artista Descomunal Artista que ganaba Tras réplica Pero la jornada Seguía variopinta Y es que amigos El poderoso Gazi de NP Como bien dicen las rimas Tiene a miles de gaziristas Detrás de su persona Es sin dudas De los mejores del mundo Partimos de la base De que yo creo que Ahora Gazi es el Es el mejor batallador Actualmente Con permiso de Chuty Si bien todavía Tiene un problema Es tan inocente Que ha cometido Un fallo de principiante Pedirle ayuda a internet No creo que haya sido Un fallo la verdad Creo que fue a propósito Porque él Hasta pone Echarle imaginación Que quiere ver los edits Pero vamos a ver Las joyitas Que se armaron Pedirle ayuda a internet Hasta que llegaría el ganador Esta jornada Lo volvería a hacer genial Cada día personalizando Más sobre el rival Mejorando su control Del escenario Y como él mismo dice Aguantar media hora Contra esta máquina Es muy complejo No obstante cabe decir Esta temporada Se le ve más liberado Que en sus temporadas pasadas Tenía claro el planteamiento De batalla Llevarla al tema De la madurez Que ha alcanzado Después de todas Estas experiencias juntas Pero vamos a lo importante He visto una video reacción ¿Dónde ha hecho algo Totalmente prohibido? Lo bonito que fue El último video Del humor del freestyle Que no puso esta canción Y yo fui feliz ¿Efectivamente amigos No le gusta la canción Del molusco? Amigo Hander Tienes que saber Que yo no soy Tesla Pero recuerdos Tesla Me suda la polla Yo no te voy a acusar De escritas O juzgar tus batallas Yo directamente Acabaré contigo Ah es cierto Hander retiró a Tesla Creo que muchos No sabían bien el contexto Vi un video de Force Pero estaba mal Simplemente Cuando salió el pedo De Hander Que dijo que el equipo Se las escribía El Tesla dijo Que no tenía por qué Quejarse Porque él también Se las había escrito Y ya Por eso le tiró Pero Voy a que La mitad de tus hermanos Mi compañero Humor del freestyle En esta ocasión A quien bombardea Ya me he cargado A este enano Al número cero Y algún argentino Espero salvarme Simplemente lo dejo En tu mano Pide perdón Al molusco O de lo contrario Tu figura Va a sufrir La consecuencia ¡VAMO ES! Ya que estamos Vamos a la batalla De este último Usaría un discurso Similar a sus batallas Anteriores Tomaría el discurso De la imagen pública Porque eres un desgraciado Maleducado Y arrogante Hasta están borrando El nombre De los bancos De tu parque El otro día Fui al parque Y vi al banco triste Llorando por ese producto En que te convertiste Una de las figuras Más controvertidas De su liga Imagínate la mal imagen Que te has creado Y la otra parte Uno de los gallos Con la imagen Mejor trabajada Cada uno tiene Su imagen de marca Su identidad Y tenemos que saber explotarla Y efectivamente Si buscamos Su Instagram Parece un anuncio De catálogo De primavera Calzado De ropa De trabajo Imposible Resistirse No obstante En parte Le dio la vuelta A ver ¿Tú de verdad Te crees representante De España? ¿Qué chaval Influencias de España? Lo siento Pero el algodón No engaña Uno piensa Justa la victoria Cuando acabo la batalla Pues estaba pensando Que seguramente Me lo iban a dar a mí Y el otro lo contrario Con lo que esté De rap mínimo Para mí Hubiera sido una réplica Y no está conforme A lo ocurrido ¿Qué crees que te ha podido faltar Para llevarte la victoria? Que el jurado vote bien Debate del que pronto Hablaremos en un vídeo Y lo hace no sentirse valorado No había cambiado Ni una puta décima Pensé en esta época El blog tenía rimas pésimas Pero no eran pésimas Eran pesimísimas Igual que Ducísimo Todo rimas malísimas El jurado Y así lo decía en redes sociales Le mandaba besos al público Abrazos de amor Al presentador Máximo respeto a Blom Por la forma de infravalorarme Por parte de los jurados Le mandaba besos al público Abrazos de amor Al presentador Se recolocaba el auricular Saludaba a la cámara Caminaba bebiendo agua Parecía estar en festival Se reía de sus rimas Y le tocaba la cara al rival Lasco Logrando ser más protagonista Que Blom Del minuto de Blom Recibía dos golpes En la espalda Y otro directo al estómago Se puede ver el dolor En su cara Y ahora toca en la merce Me enfrío de mi rabo El sinsentido No paraba en la jornada Batalla donde imitaba Al Chocas Me lo imagino En sus cuentas secundarias Como el Chocas Y también imitaba a su rival Mientras por el otro lado Se convierte en latino Y confesaba la verdad De sus rimas Y finalmente Hanger tenía razón Se acabó la menina Nos haría Nos engañó Batalla donde tomaría el rumbo Acusando una supuesta bajada de nivel Pero batalla bastante extraña El ambiente se notaba apagado De hecho este mismo asegura Estaba un poco chungo en verdad Y de hecho Estar pasando un mal momento Estaba pensando hasta no venir y tal Estaba bastante jodido Pero claro al final bueno El trabajo, el trabajo Sube el nivel no por ti Sino por todos los que te quieren Última Si bien ganaba después de réplica Algo parecido a la mejor batalla del día Donde este último tomaría la postura Un poco la dinámica de Una postura de vikingo literalmente Dios contra vikingo ¿No? O sea Él tiene una biblia y yo tengo un hacha Dime a quién coño tú vas a matar Yo te he comentado Eres de los pocos a los que realmente he visto Plantarle cara a Chuty No solo dejándolo como egoísta Como ya haría el equipo hace semanas Atacando a su condición en la liga Y también como haría Sara Atacando a su vida personal Si en tu casa tienes una play Un perro y una fan Efectivamente intentaría batallar contra Sergio Y no contra Chuty Yo tengo una carrera Quita mis padres de trabajar Y además tengo una novia formal Algo que acabaría pagando Meterte contra Sergio es un error fatal Si Chuty te da miedo Sergio te da mucho más Adiós Un fallo irremediable Contra uno de los rivales O el rival más constante de la liga Que como te falle el más mínimo pistón Te has ido a la mierda Pero uno de los pocos en el formato Que realmente se le ha plantado en la cara Tú eres Dios Para poder hacerle frente Pero teniéndote delante Sé que mi ídolo soy yo Me gusta plantarme cara En plan que encima es más alto que yo Mola, mola Es que eres el favorito de la FMS Muchas gracias a la peña Que apoya La verdad Esto lo deja en una posición bastante buena Sumando tres puntos con los dos rivales directos Quiero una batalla contra Papo La verdad es que me gustaría bastante ¿Qué veo? ¿Un rival? Batalla donde tenía el discurso bastante claro Ahora se mira a la cámara y diciendo Por favor me tenéis que apoyar Premeditado antes de salir Yo sé que hay mucha gente Que quiere ver al Menard ganar En el minuto de presentación O sea, el minuto de presentación Así un poco en plan Entonces tienen que infravalorarme No me quieren en realidad Como él mismo dice Si quieres una batalla igualada Gritarla a él Porque le ven un palizón y ya está Haciéndolo dejar como si fuera una moda Aquí seguimos gente Sin estar de moda y sin mierdas Porque aquí estamos, bro Llevo 12 años rapeando Para estar de moda No me jodan Haciendo énfasis en el término de sobrevalorado Tú eres lo más sobrevalorado Que he visto yo en el free Por lo visto me lo quieren poner mucho más Arriba de lo que en realidad vale Al gordo sobrevalorado Puto ya he creído Te sobrevaloran para darte espacio Aprovechando su última batalla polémica Trasladando los comentarios de haters al escenario Es que el punchline y las frases Están muy subidos Haciendo referencia a una supuesta sobrepuntuación Porque Letty Lo que a todo el banquillo le molesta Es que tienes un extra De casillas, de casillas extra Que en el fondo hacemos lo mismo Pero lo mío es más disimulado Afirmándonos sentirse querido por la gente Pero es lo que tiene cuando eres el mejor Te la guardas solito, bro Como expresaba en las rimas Se quiere menos al bueno que al malo Perdón, no sé cuántas veces lo he dicho Pero está bien verde El puto vídeo que pusieron en esta batalla O el cariño o tal Está tan fuera de tu balanza La gente me miraba con plan Te vamos a gritar Pero no sabemos muy bien Cuando tenemos que gritar Algo que su rival no compartía Estaban locos, tío Si tú soltabas una rima Yo al final tenía que levantar la mano Porque es que yo miraba al público Y es que estaban tirando sillas Y es cierto que en el público La gente lo ama ¿A quién venís a ver hoy? Espérame, cuenten hace 10 Volví El público si quiere a Chuty No, pues ya si no Nunca me fui, banda Le copié a Chuty el poder de Dios Y me teletransporté Pero sí, a Chuty yo creo que A veces no le gritan tanto Cuando va contra No sé, pues el efecto David Goliat Lo típico, ¿sabes? Pero de que a Chuty lo quieren Pues yo creo que está bastante claro que sí Pero pues es lo malo de ser la verga, ¿sabes? Como que te quieren ver perder a veces Pero pues no creo que no lo quieran Es cierto que en el público la gente lo ama ¿A quién venís a ver hoy? La gente viene para ver a Chuty Yo a Gatiri, a Chuty Que son mis ídolos Yo a Chuty, es el puto amo, vamos Es de toda la puta vida Desde que existe esto Chuty es el puto amo Chuty, Chuty el jefe de todo De hecho no se sabían ni su nombre ¿Me la compras o no? Sí, sí, réplica totalmente La agresividad de Manac por encima de Chuty Rambo en el pecho del jambo Y el jambo sin poder respirar Chuty Manac Ganaba este último después de la réplica Y es el momento El momento que el mundo estaba esperando Yo tenía preparada una recopilación preciosa De nuevas aventuras del dolor dulce Solo puedo masturbarme con la mano izquierda Pero esta polémica me ha cambiado el guion del video No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No obstante un buen director tiene que saber redirigir la trama Así que amigos este es mi resumen de la batalla Oh, estoy en épico Creo que deberíamos esperar No estoy esperando El enemigo está ahí Tenemos la ventaja de la llave ¡Vamos! ¿Por qué estás parando? Los guionos están con nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! No seas afraid Si yo estaba afraid, no estaría aquí No entendí eso Bueno, supongo que es como la personificación De un típico fan de Sweet Pain, ¿no? ¡Vamos! ¿Qué diste? the god of the rewards ¡Vamos! ¡Vamos! Como dije, pronto hablamos de esta cuestión del formato Si bien a sus compañeros no les agradó A mí esto me parece fatal Yo no puedo justificar nunca en la vida Un comportamiento así de un competidor Porque yo en Red Bull no me fui Cuando dieron réplica contra su Y me dieron mucha ganas de irme Acción que señalan puede servir como llamada de atención Pero que puede llevar a un mal camino Imagínate, yo vengo aquí y digo Pues tío, en verdad yo creo que no era réplica y tal Y vengo aquí a la entrevista y me pongo a rajar de los jurados Y a todos mis fans van a los jurados a rayar la cabeza Es en plan tío Yo le doy un retweet total a su frase Cuando nosotros no seamos tóxicos, seamos profesionales y tal Luego ya vemos Algún jurado compartía amenazas reales en redes sociales Chuty se notaba bastante molesto El freestyle se tiene que profesionalizar ¿El freestyle? Se tiene que profesionalizar Ha habido ciertas cosas que son mejorables No obstante cabe resaltar Bueno, seguimos Noul 64 La actuación del motherfucker en ese momento Es espectacular Que luego aquí uno tiene que sacarse aquí Hacer malabares Pum, 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 pum Supo normalizar la situación Quitando la tensión del momento Sara estaba enfadada Y él mismo la intenta cortar Para evitar decir algo de lo que arrepentirse Así que amigos Este es el MVP de la jornada La gente no vio Como el motherfucker era feliz Porque a un motherfucker Nunca le falta la sonrisa La gente no vio La cara del señor De la polémica En la última batalla Después de ver la réplica Del jurado La gente no vio Arricto a favor De este último En redes sociales Bueno, como has visto La línea argumental ¿Por qué? A ver Última batalla A ver Después de ver la réplica Del jurado La gente no Yo también me bajé Dos réplicas De la infemencia Una porque dieron dos réplicas Y no tenía voz La otra porque dieron dos réplicas Y me trataba mal Sentía que había perdido Bueno, como has visto La línea argumental De la batalla Al completo La gente no vio A Chuty Bien Está bien Seguía enfadado En las entrevistas La FMS Internacional ¿Cómo te ves en esta competencia? No lo sé Joder, tío De verdad Es peor que Bennett La gente no vio A Zasco El baby La vibración es guay Continuando la historia De siempre Un poquito más De desarrollar Por favor Es que luego en los comentarios Me decís Que es que me las tira Y de verdad Que me las tira Tío, es que parece Una clase de conocimiento Del medio Que te ponía Justifica tu respuesta No te vale Con lo que te digo Venga, espérate Espérate ¿Qué es lo que más te gusta De enfrentarte con Blanc? Que termina la batalla La gente no vio Como en esta rima de Blanc Yo soy un all-star Si rapeo con Perse Gazi de NP La adivina antes de soltarla Y por último Con el objetivo De poner paz en la comunidad Tengo una bonita canción De cierre Mequín, mequín Mequín, mequín Tu madre es un tío Todavía no das cuenta Vive confundido Pero tu madre es un tío Me llama para ser un trío Tu madre es un tío Muy peludo Un hombre muy fornido Y rudo A mí me gusta el dicho de esas Y aquí vuelve su sudor Es su nombre Lo suyo no tiene nombre Está deforme No vive conforme Con que su hijo Me vea por Twitch Se masturba con el El joystick de la Switch Este fue el resumen random De la jornada 3 de FMS Espero que te haya gustado Mi reacción Sobre todo el video Te voy a dejar En la descripción El canal del link Original Juan Para que El link del canal Perdónenme Para que vayan a suscribirse Y darle like Y pues aquí también Si quieren estaría cool Nos vemos con más contenido Que estamos de vuelta Y no nos vamos a ir Descansen Y sean felices ¡Gio! ¡Gio!